El próximo 5 de enero, los Reyes Magos vienen directos desde Oriente cargados de magia, ilusión y regalos. Linares 28 sale a la calle para preguntar a los linarenses qué han pedido este año. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Laura. Laura, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos este año? Pues salud. Ajá, mucha salud. Yo creo que lo importante es salud y el trabajo. Yo creo que conforme están las cosas y además las fiestas yo creo que son para los chiquillos, eso sí que piden. Pues salud y trabajo. Que no falte, ¿verdad? Que es importante en estos tiempos que corten. Que no falte, sí, la salud y el trabajo. Y un poquito de paz que también hace falta. Yo le he pedido que a los chiquillos le han echado unos juegos, la otra que le han echado el abrigo. En fin, 500 euros. Ah, bueno, pues entonces se portarán muy bien, muy bien, los Reyes Magos bien encargados, ¿eh? A mí me han costado unos 550, pues ahí la verdad. Me han costado en tres nietos, ya que ya les pueden echar los Reyes, se pueden portar medio bien. Ah, pues se han portado muy bien. ¿Sabes lo peor que he tenido? Que el abuelo no ha pillado nada. Pues un juego de la Nintendo y Barbie. Muy interesante. Sí, yo salud y un equipo para hacer running. Ah, muy bien, ¿eh? Para empezar el año con fuerza. Deporte, deporte. Pues yo le he pedido salud. Y he pedido para todos los enfermos que están enfermos, que están en los hospitales, que personas que están paradas, que no pueden comprar muchas cosas en su casa, animar a todas esas personas y que luchen. Y sobre todo a los enfermos y a los que están enfermos de cáncer, como yo, que tengan ánimo, que luchen y que mucha fuerza. Y un viaje. ¿Dónde, si se puede saber? No, cerquita. A mí me sea muy lejos. ¿Le gusta viajar? Sí, sí. Bueno. Yo he sido más práctica. Yo he pedido ropa y botas y cositas así. Muy bien. Yo he sido más práctica. Sí, genial. Porque ya este año, si Dios quiere, como aceleramos las bodas de plata, ya tendremos... El viaje. El viaje. Y nada, desde aquí, como somos de Barcelona, desear a todos Andalucía feliz año. Pues le he pedido un colchón de mona para dormir bien porque tengo los huesos normales. Entonces, lo que más ha sido eso. Y ya, pues, lo que me he hecho es que no sé lo que es. Yo le he pedido salud y trabajo, y ya está. Sí, el trabajo es muy importante en los tiempos que corren, ¿verdad? Sí, sí. El trabajo es lo mejor. Es muy importante, la verdad. Pues a la hora yo me hago libros para leer y ya hay poco más. Le he pedido una cafetera express, no de las normales, de la otra. Y un abrigo. Un chaquetón. Bien abrigado, sí. Sí, salud, sobre todo. ¿Pedro y? Carmen. ¿Pedro, qué le ha pedido a los Reyes Magos este año? Que me quiera mucho como yo la quiero a ella. ¡Oh, eso es muy fabuloso! ¿Sí? Que llevamos ya 63 años casados. Y que siga así por muchísimos años más. Joe, un exantrope interactivo de Star Wars y el estratega original. Lego Dimensions y un disfrate de la Tortuga Ninja. ¿Y los mayores? ¿Qué le han pedido? Un traje de neopreno. Sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Pero algo habrá pedido? No. No. Muy bien, pues les deseo que vengan muy cargados este año los Reyes. ¿Se han portado bien? Sí. Sí. Pues entonces vendrán cargados, seguro. Suerte para el 2017. Gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.